Yo identifico así Exoporum y me identifico con una frase de Bolsanet que habla de que únicamente ganas cuando ayudas a otros a ganar. ¿Cuál es la ambición que tienen los equipos hacia adelante? ¿Cada una de las personas? ¿Cuál es su propósito? Y eso moviliza a todo el mundo, cambia el status quo, que es bien importante. Lo importante es pensar en grande, empezar pequeño y escalar rápido. Enseñar es lo que más nos nutre y poder estar en una comunidad en donde enseñamos y aprendernos enriquece bastante nuestra atención. Yo siento que en Exoporum es un ambiente que se vive en este ecológico centro, se vive la seguridad que se puede hablar de lo que funciona y de lo que no funciona. Yo creo que una de las cosas que hubo compartido es cómo compartiendo experiencias simplificamos las cosas. Yo al principio pensaba que iba a ser una pérdida de tiempo. Esa es la realidad para que tú veas. Pero la verdad es que una vez que estás adentro le das cuenta que la simbiosis que se genera y el círculo virtuoso que hay entre todas las personas y la comunidad es bastante valioso. La verdad es que no se van a arrepentir. Es una comunidad muy bonita en la que podemos compartir buenas prácticas, en las que aprendemos constantemente, en las que nos permite ampliar nuestro networking y aprender de otras industrias y otras comunidades. Siempre pertenecer de riqueza, ¿no? Y yo creo que finalmente se trata de hacer comunidad. Nos puede ayudar mucho a poder compartir muchas cosas desde la parte social, de negocio y de hecho pues hacer esos lazos que finalmente te puedes generar una amistad. Yo creo que es importante generar espacio. A veces nos enfrascamos solos a tratar de afrontar dilemas, problemas que se presentan, cuando ya otros han pasado por eso y tienen la experiencia para poder aportárnoslo. Finalmente es una invitación a experimentar, a atreverse a lanzar cosas, ideas, proyectos, no arrepentirse de haberlo hecho. Sobre todo por la cantidad de gente súper profesional, súper talentosa que hemos podido conocer, de diferentes ámbitos, de diferentes industrias. Y aparte de la relación profesional también han salido relaciones de amistad. Eso la verdad que tiene un valor porque tenemos algo en común. CIEXO Forum es una comunidad espectacular. Para mí CIEXO Forum es una oportunidad. Yo le diría a CIEXO Forum gracias por permitirnos ser parte de esta comunidad de grandes profesionales y amigos. En estos años, en CIEXO Forum, el mayor valor que he encontrado en la comunidad fue la posibilidad de vincularme con diversos colegas y poder compartir prácticas problemáticas en un ambiente de cuidado y de confianza que más de una vez me han ayudado a inspirarme en resolver distintas problemáticas de negocio actual. Y hemos podido, obviamente, construir un espacio de comunicación y de compartir de cara a generar una comunidad mucho más proactiva. En estos 10 años ha sido importante para todos los e-levers de la comunidad salir de su zona de confort, de donde anteriormente se dedicaban solamente a tratar de afrontar los problemas de manera solitaria. Es un buen momento para agradecerle a la comunidad. Cumple 10 años y es importante hacerla crecer. Felicitaciones a CIEXO Forum por haber generado comunidades fuertes para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades. Felicidades con sus primeros 10 años, que vengan muchos más. Para no solo felicitar, sino también agradecer a todas las personas que hicieron posible esto hace 10 años por ser el primer ladrillo para huirnos como una gran comunidad. Esto nos ha enriquecido muchísimo y se lo agradezco, la verdad, bastante al CIEXO Forum por estos 10 años y nos fortalece para poder generar más valor. Y por lo tanto, felicito hoy a todos los integrantes que al final son los que han hecho que esto siga vivo y con un incremento de agregación de valor permanente. Feliz cumpleaños por el empuje, por haber desarrollado la comunidad no solo en Colombia, sino en otros muchos países. Y que venga otros 10 años más o 20, 30 años más. Estoy muy contenta y muy agradecida con CIEXO Forum. Felicitaciones y gracias. Felicitaciones y gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos hoy en este espacio donde vamos a hablar del gerente, esa campaña, la campaña más exitosa que ha tenido Argentina. Y para eso tenemos un invitado súper especial, miembro de nuestra comunidad directorio en Argentina, Marcelo Romeo. Ya te voy a presentar, Marcelo, creo que vale la pena que te conozcamos un poco más. Así que bienvenidos para que disfruten de esta experiencia, de este conocimiento que va a compartir hoy Marcelo con nosotros. Y al final, pues pueden tener un espacio de preguntas y de inquietudes que quieran compartir con Marcelo. ¿Ok? Marcelo es el CMO de Newsan en Argentina. Es un ejecutivo con una sólida trayectoria de marketing, comunicaciones y prensa en los mercados de tecnología, entretenimiento y retail. Es licenciado de relaciones públicas, egresado de la Universidad de Argentina, de la empresa UADE y posee un MBA de la Universidad de Belgrano. Fue docente de grado y posgrado en la Universidad de Palermo. En el 2017 fue cuando sucedió esta campaña. Le duró la superproma eliminatoria Snowlex, que él la considera la campaña más exitosa en Argentina, como les decía, en todo el siglo. Y aquella historia caló tan profundamente en el tema de la cultura popular, que en el 2022 fue llevada a la pantalla grande a través del gerente. Actualmente, como les decía, es el CMO de Newsan, donde gerencia más de 20 marcas. Allí planea e implementa estrategias con una visión integral y disruptiva, que es un poco también lo que vamos a ver en la campaña. Con el foco puesto en los resultados del negocio, el impacto y la repercusión. En los últimos años ha sido reconocido con numerosos premios. Marquetín más innovador en la TAM, por Scopen, distinguido como el CMO del año por el diario El Cronista y la revista Apertura. En tres ocasiones recibió el premio Jerry Goldenberg como el profesional de publicidad y medios. Periódicamente ha sido convocado como speaker y jurado de festivales locales e internacionales. De hecho, hemos tenido el gusto de tenerlo en más Cartagena. En noviembre del 2022 publicó su primer libro, Domar el riesgo, en el que comparte los aprendizajes de su trayectoria profesional. O sea, tú ya cumpliste uno ya chequeado, ¿no? Marcelo, de eso aquí dicen que antes de morir uno debe escribir un libro, tú ya lo tienes chequeado. No sé cómo vas con lo de plantar un árbol, en fin, los otros, pero ya tienes uno de los tantos. Y bueno, queridos asistentes, al final, como les decía, vamos a tener un espacio donde pueden abrir sus micrófonos, prender sus cámaras y comentar con Marcelo lo que ha sido esta maravillosa presentación. Pero también durante la presentación pueden, en el chat, ir escribiendo las preguntas o los comentarios que tengan. Marcelo, supremamente bienvenido. Qué dicha tenerte con nosotros y vamos a conocer esta maravillosa campaña. Yo ya tuve el gusto de ver la película. Súper invitados todos, pero vamos a conocer más al respecto. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos los asistentes que son un montón y muy diversos. Voy a estirar esto porque creo que arrancaba 7 y 10 y son 7.08, así que voy a tratar de estirar estos dos minutos. Simplemente contar la anécdota que nos conocimos en Más Cartagena con Claudia y de aquel momento hasta hoy. Aparte compartimos un almuerzo espectacular incluso con mucha de la gente que quizá hoy está acá, en un restaurante mexicano espectacular. Pero a partir de ese día empezamos a trabajar en cómo podíamos compartir este caso con todos ustedes. Y para nosotros realmente es un placer que una marca argentina, que es una marca local, haya trascendido de esta forma y que hoy haya tantos interesados en conocerla. Pero sobre todo el agradecimiento al CMO Forum y a Claudia por la oportunidad y por ser a disposición para la agenda y hacer este espacio. Dicho esto, ahora sí voy a compartir la presenta y vamos a arrancar. Y reitero, como dijo Claudia, la idea es, vamos a tener una presenta, una presentación, y vamos a ir rápido de modo tal que podamos dejar para el final de la charla algunas preguntas, inquietudes, que obviamente invitamos a que las puedan ir volcando en el chat. Como tan bien me presentó Claudia, mi nombre es Marcelo Romeo, soy CMO de Noblex o de New Sun. Mucha de la gente me conoce como el gerente de Noblex, que creo que es un nombre bastante más popular que este. Y me gusta arrancar contando esta historia con una anécdota personal que me aconteció y que... Me tengo que salir de acá, si no, no me avanza. Y que cuenta que yo un sábado, creo que era el sábado 17... Perdón, el sábado 7 de octubre del 2017, como todos los sábados me levantaba en mi casa, me servía un espresso, como lo estoy haciendo en este momento, tomando un rico café. Y como en ese momento era más analógico que hoy, recibía el diario Clarín, que es el principal diario de la Argentina, el diario Papel, por abajo de la puerta. Y esta es la etapa de aquel día y que habla en la etapa de las vicisitudes y las dificultades que Argentina estaba atravesando para las eliminatorias del mundial de 2018 de Rusia. Empecé a recorrer el diario con mi Nespresso en la mano y me encontré que en la página 3 del diario había una nota, en concreto no era una nota, era una editorial política, la editorial política del principal diario de la Argentina, escrita por Fernando González, el número uno redacción de ese diario, que hablaba algo así como el cisne negro que le podía parecer a Macri, en ese momento Macri, presidente de los argentinos, si Argentina no clasificaba para el mundial de Rusia. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que cómo podía afectar la gobernabilidad de un presidente futbolero en un país futbolero si Argentina no clasificaba. Cómo iba a caer el humor de los argentinos, la demanda, el consumo y cómo podía afectar de vuelta a la economía de un país si Argentina no clasificaba. Esta era la editorial política del diario, faltando tres días para el último partido de esas eliminatorias contra Ecuador, pero la mayor sorpresa la tuve cuando empecé a leer esta editorial política, hablaba de un hecho político, y al finalizar la editorial, Fernando González dice el martes si Argentina es derrotada en Quito el martes, habrá duelo, y ahí empiezan a nombrar los sponsors, Coca-Cola, YPF, Quilmes, Anchor, Powered, pero sobre todo en Noblex, y dice la compañía fabricante de televisores ha hecho una audaz promoción en la que regalará parte de sus productos si Argentina no clasifica. Quedan 72 horas para saber si esa alternativa se convierte o no en una pesadilla. ¿Qué era lo que había acontecido para ponernos todos en la misma página? Habíamos hecho una promoción, la promoción era muy simple, decía comprate un televisor para ver a Argentina en el mundial, estamos hablando de octubre del 2017, para verlo en junio del 2018, y sabíamos que la gente tenía muchas dudas respecto a esa clasificación, y en la misma promoción estaba la solución de ese problema que decía y si no clasifica te devolvemos el dinero. El tema es que los resultados fueron tan agónicos y tan complejos que Argentina empezó a empatar y la clasificación se volvió realmente muy muy difícil. Así que los invito a que veamos todos un videocaso de minuto y medio, dos minutos, para que entendamos la envergadura de aquella campaña, que como bien dice Claudia, se la considera la campaña argentina más exitosa en lo que va del siglo, son pocos los años que ha pasado de este siglo, pero es suficiente como para considerarte eso, y como para que entiendan de qué estamos hablando. Vemos el video por favor. Soy el gerente de Noblex, y esta es la historia de mi promo. Vos te comprabas la tele y si Argentina no clasificaba, no lo pagabas. Todo empezó como una muy buena campaña de marketing, pero ¿qué pasó? Argentina empezó a empatar. ¿Dónde están los jugadores que se ponían la camiseta de la selección argentina y te mataba? ¿Por qué no me dejan de romper las pelotas con los telefonitos? ¡Laila Pelota! Señor... Lo están matando en todos los medios, y lo están bardeando en las redes sociales también. De hecho es trending topic. Noblex. Es una cosa fenómena. La verdad es que es lo insólito. Ahora me hicieron calentar. Extendamos la promo. Quedó mal parado Argentina en esta. Hay gol de Ecuador. ¡Adiós Argentinito! ¡Chao Chabadeo! ¡Estafadores! ¡Está la cueva! ¡Venga a comprarte el visor! ¡María, maría más! ¡Encuadento está Messi para el gol! ¡Argentino en mundial! ¡Tenemos a Messi! Un solo argentino que está más feliz que todos nosotros. ¿Saben quién es? Messi. No, Messi no. ¿Quién es? El gerente de marketing de Noblex. Un chivo que podía haber salido muy mal y ya hay muchos memes. Estuvo todo el mundo hablando de esa promoción. Todo el mundo lo retuiteaba, todo el mundo pendiente de lo que pasaba. Fue la mejor estrategia de publicidad. Imposible, imposible pagar esa publicidad si hubieran querido pagarla. Porque todo el mundo hablaba de la marca. Y la promo, de la cual estuvimos hablando todos aquí en la Argentina, en Chile no vale. No vale. No vale, ¿no? Buenísimo. Lo que vimos es solo la punta del iceberg. Lo que les quiero contar es que todo lo que compartimos acá fue orgánico. No conocemos, no pautamos, no pagamos a ningún periodista. Fue levantado como una noticia. El país habló de esto. Se convirtió en un tema de conversación en los taxis, en los bares, en los colegios. Recuerdo que un día llegó mi hija del colegio y me dijo, Papá, hoy la maestra habló de vos. Le dije, ¿pero cómo si no me conoce? Y me dijo, no, no. Dijo, seguramente el gerente de Noblex lo van a rajar, lo van a despedir. Y dice, y todos se rieron. Pero créanme que el país habló de esto y en cualquier lugar se hablaba de esto. Entonces, lo que queremos compartir, lo que quiero compartir, y nos hemos puesto de acuerdo con el grupo, es recorrer esta campaña. Básicamente, recorrer los aprendizajes. La llamamos el gerente porque de aquella historia y de aquellos memes se inauguró como una nueva comunicación de marca y nos gusta llamar esta charla el gerente, campaña de riesgo y storytelling de película. Pero como somos hombres o gente, hombres y mujeres de marketing y estamos regidos por los resultados, a mí me gustaría arrancar por los resultados. Porque esto es como el director técnico, me gusta decir a mí, ¿no? El técnico juega muy bien, pero si no gana, no sirve o tiene poca vida. Entonces, lo que primero quiero arrancar es con los resultados. Y después vamos a hablar de otras cosas más y vamos a dar un poco más de espacio a la creatividad. Que, en definitiva, es lo que nos marca, ¿no? Digo, yo puedo cobrar un bono, a la compañía le puede ir bien, puede estar en expansión, si los objetivos que nosotros nos planteamos fueron logrados. Entonces, vamos a hacer un repaso muy, muy rápido por los resultados. Los resultados son cualitativos y cuantitativos. Pero lo primero que quiero decirles es esto. Se inauguró con esta campaña una nueva etapa de comunicación de redes. Gente generando contenidos de forma desinteresada para una marca. Memes, cientos, miles de audios, de gif. Imagínense que despiadados, divertidos, con humor, con ironía. Gente generando contenidos para una marca. Eso creo que, desde lo cualitativo, fue algo inédito. No había acontecido nunca que la gente le hable de igual, igual a una marca. Lo segundo que quiero contarles es la repercusión que tuvo esta campaña. Nosotros operamos exclusivamente en la República Argentina. Es una marca argentina de televisores. Y siempre me gusta destacar que es una marca argentina de televisores. Porque si fuese una marca argentina de yerba mate o de, no sé, dulce de leche, sonaría lógico. Pero estamos hablando de una marca argentina de tecnología. Que no es lo habitual. Y acá podemos ver algunas repercusiones de algunos medios. Como Diario O Globo, el diario O Globo de Brasil. El diario O Marca de España. O B Soccer del Reino Unido. Y algunos más. Que hablan de una campaña de una marca. Que hizo una campaña muy arriesgada, muy loca. Y que prometía devolver el dinero de sus televisores si Argentina no clasificaba. Y para nosotros también esto, si bien no es de incumbencia de la marca. No teníamos el objetivo de trascender. Nos hemos dado cuenta que lo que habíamos generado había trascendido en nuestra frontera. Había países, había medios, había comunidades que se interesaban por esta alocada marca que había hecho esta promoción. Este es un ejemplo de un tweet que lanzamos cuando en el último partido Argentina termina ganando 3 a 1 a Ecuador. En la altura de Quito. Hacía años que Argentina no le ganaba a Ecuador. Y después del segundo gol el community manager me dice. Che, quiero largar este tweet. El tweet era una G, 138 O y una L. Los 140 caracteres de Twitter en aquel momento de ex convertidos en un grito de desahogo. Yo lo veo a la idea y la verdad me pareció medio tonto y no se lo apruebo. Y al rato me dice, dale, hagámoslo, me parece que está bueno. Y nosotros teníamos una hoja de ruta para ver qué postear y qué publicar. Y yo no lo veo y no me gusta. Y él me dice, mira, si no me decís expresamente que no lo voy a publicar, lo publica. Le digo, bueno, ok, publicalo. Y este tweet fue mostrado en el año 2018 por Twitter como uno de los tres casos de benchmark o de mejor uso del medio en el festival de Cannes. Entonces nos tomamos el trabajo de ver por qué lo habían tomado como un benchmark, como un back practices. Y vemos que este tweet orgánicamente tuvo 22.800 retweets y 45.000 me gusta. Y lo comparamos con dos hechos contemporáneos a aquel momento de dos figuras políticas muy importantes de la Argentina. Y encontramos a Mauricio Macri en ese momento votando 12 días después y tuvo 4.400 retweets y 31.000 me gusta. O sea, el Nobel que le había ganado. Y un mes y pico después, Cristina Kirchner, la contracara política de nuestro país, digo, el boca arriba, las dos grandes figuras políticas de aquel momento de nuestro país, curando como senadora, haciendo algo importante, con 3.700 retweets y 12.000 me gustas. Lo que quiero dimensionar con esto es dos grandes líderes políticos con todo lo que esto incumbe y con todo lo que acarrea de trolls y de gentes seguidoras. El grito de desahogo de Noblex con una G138O y una L me había superado. Y para nosotros este también es un objetivo logrado básicamente por el concepto de cercanía. Hay algo que todos nosotros conocemos que se llama Armidia, que son los medios ganados. Así como vimos en el video un montón de gente, de periodistas, que levantaron el caso. En las 48 horas posteriores a la clasificación de Argentina, no estoy hablando de la promoción completa. Estoy hablando solo de las 48 horas desde que Argentina clasificó para adelante. Solo en medios offline nosotros valorizamos casi 700.000 dólares de medios ganados. Esto es que hubo que hacer 3 notas promedio por hora. Tuvimos que definir 5 voceros porque de todo el país, de todos los medios, de todas las revistas, de todos los canales, imagínense de todos lados, querían entrevistarnos y saber que aún habíamos pasado esta promoción. Y esto para nosotros también es un gran objetivo. Este objetivo también sin dudas es cualitativo, pero estamos en la industria del marketing y las comunicaciones. Y yo siempre digo que los premios son el resultado de algo, ¿no? De la calidad del trabajo que uno hace. Esta campaña logró más de 50 premios nacionales e internacionales, entre ellos 2 Leones de Oro en Cannes y el Grandi Filatam entre decenas de premios más. Y la importancia de que este premio, estos premios lo ganó en distintas categorías. En promoción, en real time, en campaña digital, en mejor uso de medios digitales, en promoción. Era tan versátil la idea y era tan fuerte la idea, independientemente de la plataforma, que realmente había sido como muy muy exitosa. Y de eso habla, ¿no? Estas son fotos de aquel día de Cannes. Esta nota, sin dudas, es cualitativa, pero me encanta también. Y es una nota orgánica que el diario La Nación, el segundo diario más importante de la Argentina, después de Clarín, hace una nota que dice el revuelo detrás de la promoción de televisores. O sea, hace una nota periodística y cierra esta nota periodística con este subrayado. Dice, el equipo de Messi sigue en dudas para Rusia, pero Noblex ya ganó el Mundial del Marketing. Se lo guardo para que mis nietos algún día lo vean. Pero sin dudas, este chart es el más importante, porque de esto vivimos. La compañía, en 12 meses, esto es del 1 de julio del 2017 al 30 de junio del 2018, esto es en los 12 meses anteriores al Mundial de Rusia, o sea, arrancando Rusia a 12 meses para atrás, vendió la friolera de un millón de televisores, una cifra jamás vendida por nadie en la Argentina. Duplicó a la competencia, esta cantidad duplicó, o sea, hizo el doble que la competencia, el que más había hecho era 500.000 televisores de venta. Y en definitiva, lo que nosotros generamos acá, más allá de que fue posterior a la promoción, creemos que el engagement, la cercanía, la cotidianeidad que la marca generó con los consumidores, lo pudimos pasar por caja y lo pudimos monetizar. Y esto fue en aquel momento, aunque también me gustaría que compartamos, compartirles esto, este es un estudio que, bianualmente, hacemos con Cantar, porque si bien la piedra fundacional fue la super promo eliminatoria en el 2018, de aquel momento hasta acá, seguimos trabajando con esa línea de un mensaje descontracturado, arriesgado, innovador, descarado por momentos. Y en estas pirámides de Cantar, podemos ver que en el 2018, cuando estábamos recién arrancando con este concepto nuevo de cercanía, la marca tenía un 87% de conocimiento, pero la consideración no tenía una forma lógica respecto de, tuvo alguna vez, entonces siempre la pirámide se intenta que tenga forma de pirámide, porque esto significaría que alguna vez lo tuvo, pero no lo está volviendo a considerar. Y si salto dos años para acá, para ir muy rápido, podemos ver que hoy la marca tiene una tasa de conocimiento del 98%, 98% es lo mismo que tiene Samsung, que es la gran marca de televisores en el mundo, y tiene una tasa que para nosotros se llama saturación, digo, el 2% que falta buscarlo no tiene sentido ya, porque es muy caro ir a buscar ese 2%, y de ese 98% que se convierte en 100%, el 82% considera poder comprar la marca, y el 48% alguna vez lo tuvo. Y obviamente, más que se duplicó en la marca preferida, aunque no es nuestro driver ser una marca preferida, porque en tecnología, cuando a la gente se le consulta, al consumidor se le consulta, decime tu marca, seguramente opta por una marca internacional o por una marca incluso que no tiene, como puede pasar a mí con qué auto, decime una marca de auto, yo tengo un buen auto, pero nunca diría que tengo, diría uno mejor, diría una Ferrari, ¿no? Pero podemos ver entonces esta evolución de performance, de este Brand Pulse que corremos bien anualmente con Cantar, y podemos ver cómo se sostiene este posicionamiento. Y este market share, que también habla no solo del 2017, acá estamos marcando, no sé si se alcanza a ver con el micursor en 2017, tuvimos el 18%, perdón, nosotros somos el tercero, tuvimos el 11%, y lo que le quiero marcar es que desde 2017 hasta acá, la marca se ubicó en el lugar 1, 2 o 3 de las marcas de televisores más vendidos de nuestro país, superando incluso a players internacionales. Esto es, si uno toma, por ejemplo, el 2021, fue la marca más vendida de televisores en la Argentina con el 17%, el año pasado fue la número 3, el 2020 fue la número 2 compartiendo lugar con Samsung y detrás de Philips. Lo que digo es, es un hecho bastante inédito que una marca de tecnología local pueda codearse con internacionales en el podio e incluso ganarles. y esto en definitiva es lo que a nosotros nos justifica el trabajo que estamos haciendo. Hasta acá los resultados, después podemos muy rápidamente repasarlos. lo que quiero ir es a 5 aprendizajes 5 que nos dejaron esta campaña, que es sensacional desde lo rico, desde lo profundo, desde donde uno urga y vete mano, hay cosas para sacar, porque realmente fue, imagínense, las crisis que vivimos, los contenidos, las reuniones, los debates, las situaciones, los límites que vivimos. Entonces lo primero que quiero compartirles son 5 aprendizajes que me parece que para mí son importantes. Básicamente para lo que en lo personal considero el nuevo marketing y las nuevas estrategias de marketing de comunicación de marca. Hay un cambio en nuestra disciplina y ese cambio está, para mi caso de ver, en mi punto de vista, parado en estos aprendizajes que vamos a ver ahora. Lo primero que me gustaría compartirles es la llave está al alcance de la mano, gente. La llave está ahí, está en la mente del cliente en perspectiva, dice el libro de posicionamiento. Yo no tengo que inventar nada, yo simplemente tengo que saber o entender de qué está hablando la gente, qué es relevante para la gente y en función de eso plantear una estrategia de comunicación. Está lleno de situaciones diarias que podrían estar involucrando mi actividad, mi marca, mi disciplina. Vamos con ejemplos porque estamos medio mal de tiempo. Cuando en el 2017 nos estábamos quedando afuera del mundial, esta era la etapa de los diarios. Esto era lo que decían los diarios. Argentina está quedando afuera, la Putin madre, si Messi en repechaje es una pesadilla, se volvió complicada la clasificación. Esto es lo que decían los diarios y esto es lo que sabía la gente en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros no inventamos nada, solamente supimos interpretar lo que a la gente le pasaba y el fantasma que sobrevolaba en su cabeza y nos montamos sobre eso, montamos una promoción sobre lo que la gente sabía. Si yo decía, bueno, mira, hay una clasificación del mundial de backgammon femenino sub 15 y argentino... Digo, gente no tiene la menor idea de ese tema, pero sí en la Argentina este tema era relevante. Entonces, la invitación es que constantemente estemos conectados qué es trending topic, qué es lo que pasó, qué situación se está dando, de qué está hablando la gente, en qué está preocupada la gente y ver en función de eso en qué me puedo montar. La promoción siempre se llamó... Perdón, las super promo eliminatorias, pero la gente le llamó el gerente de Noblex. ¿Por qué le llamó el gerente de Noblex? Porque la gente interpretaba que había un loco atrás de todo esto que se había mandado a hacer una promoción de forma inconsulta y que iba a fundir la empresa. Y también supimos interpretar esto y dijimos, ah, para, para, la gente no habla, no dice que la marca es MUFA o que la marca... Le adjudicaba la responsabilidad al management y muy rápidamente lo que hicimos es tomar esto que la gente tenía en la cabeza, que había un personaje ahí que estaba trabajando y le dimos vida. Creamos el perfil del gerente de Noblex en Twitter y en Instagram y después vamos a ver las otras cosas que pasaron. Pero no tuvimos que explicarle nada a la gente. La gente ya sabía por qué lo había creado este personaje. Y tomemos un caso que no tiene que ver con las super promo eliminatorias que a mí me encanta. El 11 de enero del 2023, Shakira con Bizarrap lanzó Music Session 53. Más conocido para un hombre como tú, creo que se llama la canción. La canción tuvo 14 millones de reproducciones en un día y hoy tiene 912 millones de reproducciones solo en Spotify. ¿Pero qué característica tiene esa canción? Tiene cuatro marcas. Habla bien de Ferrari y de Rolex y habla mal de Twingo y de Casio. Tanto Twingo y Casio podrían haberse sentido amenazados, debilitados, parodiados y lejos de eso dijeron nos vamos a subir a esta conversación y nos vamos a subir de manera inteligente. Acá yo tengo dos caminos. O tapo el sol con la mano y digo no, no, no hay sol porque no lo estoy viendo o digo tengo una oportunidad no es una amenaza y me pongo a hablar del tema y lo afronto. Y Casio hizo este posteo porque hizo varios más y decía nos encanta que esto nos salpique porque era water resistant e incluso Twingo hizo un acuerdo con Piqué me acuerdo que llegaba Piqué a su oficina de la Kings League que es el proyecto que él tiene con Ibai y venía manejando un Twingo un tipo que es ultra recontra millonario pero llegaba manejando un Twingo. Obviamente Twingo decidió estar del lado de Piqué. Entonces no veamos las situaciones de los insights sociales como amenaza veámoslo como oportunidades. Obvio que son riesgosas. Pero igual va a pasar. La canción de Shakira igual se estaba escuchando. Lo segundo que les quiero contar es vivimos todos nosotros la segunda recomendación o consideración o concepto es que todos los que estamos acá vivimos en el mundo o trabajamos en el mundo de las ideas. Básicamente dependemos de las ideas. Entonces todo es más desafiante todo es más interesante todo es más provocador si tenemos una idea detrás. Cuando digo que tenemos una idea es nosotros en las super promo eliminatorias podríamos haber hecho un solo por hoy. ¿Sí? Un solo por hoy es este viernes, hoy y domingo 20% de descuento. Es la no idea. Esa es la no idea. ¿Estaba mal eso? No, estaba bien. Simplemente que no es una idea. Es una promoción de le bajo el precio. Y quizás la gente me compra por esa vez pero no genera un vínculo. En el caso nuestro decidimos correr un riesgo. Decidimos poner en valor las ideas y aplicar la creatividad a los negocios. De vuelta. Si hubiéramos hecho un 20% off hubiéramos vendido lo mismo. Decidimos vender lo que vendimos pero con una idea atrás. Y eso creo que es lo importante. Defender el valor de las ideas. De eso depende nuestro sector. Ahora, ¿qué es lo más interesante de nuestra idea o de las ideas? Nuestra idea fue tan impactante, tan original, tan grosa. Es grosa desde que el público la recogió y la hizo inmensa. Que había tanto material que a fines del 2018 decidimos sacar un libro. Un libro, un documento. Creo que Claudia lo tiene. El libro cuenta las internas. Cómo nos trajeron la idea. Cómo la compramos. Qué pasó después de tal partido. Qué hicimos en tal reunión. Cuando vimos tal conflicto. Cómo tomamos un seguro. Porque tomamos un seguro afuera. Y lo documentamos en un libro que se llama El gerente de Noblex. Que tiene prólogo de Daniel Arcucci. Un biógrafo de Maradona. Un tipo muy prestigioso. Un estudioso incluso del caso del gerente de Noblex. Un tipo que lo siguió muy de cerca el caso. Después ese libro lo convertimos en un podcast. Que se llama El gerente de Noblex. Y que obviamente invito a que lo escuchen. Es algo así como un audiolibro del libro. Pero está en Spotify. Pero había tanta información. Y había tanto aprendizaje. Como estos que les estoy contando. Algunos de estos que les estoy contando. Es que el IAE. Que es la principal escuela de negocios de la Argentina. Se acercó a nosotros. Y nos dijo. Lo quiero documentar. Y lo quiero presentar como un caso de estudio. En el posgrado. No en una universidad. En el posterior. En los cursos de posgrado. Y nuestro caso de la super promo eliminatoria. Hoy es un caso de estudio en el IAE. Y estamos viendo de traducirlo para Harvard. Porque tenemos un acercamiento para hacerlo. Y después de eso. Qué más podía hacer. Porque la idea había sido muy potente. Teníamos un libro. Teníamos un podcast. Teníamos un caso de estudio. Bueno. Pasó lo mágico. Pasó esto. Yo toda mi vida me manejé siguiendo el manual de instrucciones. Haciendo lo que se esperaba de mí. Yo no quiero más eso. Para mi vida. Necesitamos conectar a nuestros productos con la selección nacional argentina. Si Argentina no clasifica para el mundial de Rusia. A todo aquel que haya comprado una televisión. Se le devuelve el dinero. Las posibilidades que Argentina no clasifique son. Hoy por hoy. 8,75%. Me parece. Una locura. Totalmente. Extraordinaria. Ahora. Es ahora. No vamos ni 24 horas y ya vendimos 5.000 televisores. El doble de todo lo que vendimos el año pasado. Argentina. Cero. No hizo la autoridad. No. No. Te están dando durísimo. Toca a Vanegas. Por arriba del travesado. Es para noche agitada. ¿Hubo drogas? No. No. No, yo te miro y veo absolutamente todo lo que no quiero para mí. Pero todo. De lo que me enteré es que la selección sigue perdiendo. Y no hay nada peor que una marca mufa. Jetta. Las chances de que Argentina no clasifique son. 41.4%. No se vayamos doble o nada. Triple o nada. ¿Viste lo que está pasando? El container quedó guardado en Montevideo y no se podía sacar la mercadería. Cierre todo. No puede entrar Argentina. Nada me hizo. No pega. Lo volvería a hacer mil veces. No lo puedo creer haber empatado este partido. ¡La concha de la lora! Pasó algo muy fuerte. Es que Páramo se acercó a nosotros y nos adquirió los derechos del libro El Gerente para producir una película que recrea en tono de comedia dramática. Digo comedia porque hasta determinado momento es comedia y después es un drama. Un drama es una comedia, ¿no? No pasa nada grave. Que cuenta lo que había sido aquella campaña. ¿Y por qué me parece importante que nos paremos acá? Porque hoy estamos viviendo una etapa del branding content. ¿Sí? Y hay una tendencia de las marcas en contar sus historias. Todas nuestras marcas tienen historias. Algunas más interesantes. Otras menos. Unas reales. Otras no tanto. Pero todas tienen historias para contar. Entonces, en este mosaico he traído algunos ejemplos de que recomiendo que lo vean. Porque hay historias que son fantásticas. Súper inspiradoras. Muy interesantes. No sé. Pienso la de Flaming Hot, por ejemplo, me parece fantástica. O la de Blackberry, que me parece terrible desde haber lanzado un superproducto y no haber tenido la cintura. O haberse visto superado por la ola. O la historia de Tetris, que también es una marca. Entonces, hoy estamos atravesando una etapa del branding content donde las marcas cuentan sus historias. Y hasta ahora vivíamos etapas donde había biopics de músicos, de deportistas, de científicos, de tipos que escalaban montañas. Y hoy encontramos biopics de marcas, historias de marcas, que me parecen fantásticas. Pero no me quiero desviar y les quiero contar del gerente. El gerente es una comedia que cuenta la historia del gerente, casualmente, del gerente de esta promo, que hace esta promo. Y que cuenta una historia de las segundas oportunidades. Con lo cual, el mensaje que deja la película es sumamente rico. Digo, la asociación de la marca con el mensaje de la película es muy interesante. La película, temporalmente, por razones de los derechos de Paramount en este momento, que creo que entenderán que están en una situación de reconfiguración de su porfolio, la película no está disponible hoy. Pero sí invito, y después les voy a pasar mi LinkedIn, lo van a ver al final del chart, para que me escriban. Yo les puedo compartir un link donde la pueden ver, y la pueden ver en HD, y la pueden ver en la tele, perfecto. Y me encantaría que la vean, como hizo Claudia, y después me la comenten. Porque está inspirada en un hecho real, habla de una marca, y habla de las segundas oportunidades. Es la historia de Álvaro Torres, no Marcelo Romeo, de Álvaro Torres, que encuentra una razón para vivir a través de una idea, y como mensaje genial. Y como escucharon recién ahí, Álvaro en el peor momento dijo, lo volvería a hacer mil veces. Que es lo que yo siempre digo cada vez que me dicen, che, la pasaste mal. Y yo digo, lo volvería a hacer mil veces. Lo tercero que quiero compartirles es lo urgente y lo importante. Y es algo que como marketer nos pasa todo el tiempo. Estamos todo el tiempo atrás corriendo atrás de la pelota. Que a fin de mes hay que cerrar la facturación, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Y descuidamos lo importante. Lo importante tiene que ver con la experiencia del cliente, tiene que ver con la sustentabilidad del negocio, tiene que ver con el vínculo con el consumidor. Y a veces nos tapa, hace algo táctico 20% off, y nos generemos engagement total. Después vemos. Y me gusta hacer analogía con las cosas personales. Entonces, siempre me pregunto, ¿cuántas veces y cuánto tiempo dejamos en la heladera? ¿Vieron la receta del médico? Con los análisis que tenemos que hacernos y lo dejamos durante meses. Bueno, quiero que sepamos que eso es lo importante. No es lo urgente. Quizás lo urgente es ir a comprar agua mineral para la noche, para la cena. Pero lo importante son los estudios. Lo otro que les quiero contar, como aprendizaje, es que para mí el marketer es el nuevo ombudsman. El ombudsman, o el adaptador, como está ahí la figurita, el dibujo a la derecha, que es el adaptador este que cada vez que viajamos lo llevamos, que es como que me soluciona, no importa donde esté, yo pongo eso y me puedo conectar a la electricidad. Y el nuevo ombudsman es una figura hermosa. El ombudsman, para traducirlo y que por ahí no lo tiene muy claro, es un señor que es contratado por el gobierno para defender a los ciudadanos de las atrocidades que hace el gobierno. Una cosa rarísima. Es como que la empresa le paga a un abogado para defender a los consumidores. Y muchas veces nos pasa como marketer que la compañía pide una cosa descabellada y el consumidor pide otra cosa totalmente opuesta. Y creo que el marketer tiene que ser este nexo de conexión entre lo que la compañía pretende. No, mira, subí el precio un 200%, y el cliente dice, no, no, bajá el 80%. Digo, estamos en dos mundos totalmente distintos. Y creo que el ombudsman, este marketer, es el tipo que es el embajador del consumidor dentro de la compañía. Y es el que tiene que poner lo que tiene que poner para decirle a la compañía para parar. Al consumidor lo tenemos que tratar de esta forma, le tenemos que decir de esto, le tenemos que llamar la atención de esta forma, porque si no se va a ir con la competencia. Creo que es lo más grave que nos puede pasar. Lo cuarto, perdón, lo quinto que les quiero contar, en este pentágono de recomendaciones, y para ir cerrando, es algo que me ha marcado en el último tiempo, y que es esta frase de Mark Zuckerberg, dice que el mayor riesgo es no asumir ningún riesgo. Y la frase Mark la completa diciendo que la única estrategia que tiene garantizada el fracaso es la de no asumir riesgo. Entonces, también me pregunto qué postura tomamos en nuestra vida profesional, qué postura tomamos en nuestra vida personal. ¿Decidimos ser protagonistas o decidimos ser espectadores? El riesgo no es tener una actitud suicida, es simplemente utilizar lugares que no han sido conocidos. y me gusta contar esto con una analogía con el tenis. ¿Vieron cuando uno juega una pelota al fleje? Bueno, una pelota al fleje siempre es difícil de agarrar, son las más difíciles. Lo que le quiero contar y por qué me parece que es importante asumir riesgo, porque en esta cancha de tenis, o en este mundo, o en estas condiciones en las que vivimos, los flejes se cambiaron de lugar. O sea, hay lugares de la cancha donde el fleje está tres metros atrás. Se agrandó la cancha, se cambiaron los límites. A nuestros clientes le decíamos de usted, ahora le decimos de vos. Lo que antes estaba prohibido y está permitido. Y lo que es más grave, es que en determinados lugares de la cancha no hay fleje, y la única forma de saber si está permitido o no ese lugar es experimentando. Entonces, bienvenido el que se anima a liderar marcas valientes. Hoy los consumidores requieren de marcas valientes. Las marcas valientes son las que se van a distinguir, las que tienen agallas, las que proponen temas de conversación espinosos que seguramente no dejan satisfechos a nada, a unos. O sea, no dejan satisfechos una parte y dejan satisfechos a otro. Ahora, quedar bien con todos todo el tiempo no es para estas épocas. Pero como nosotros somos muy proclives al riesgo, les quiero contar que venía el Mundial de Rusia, porque si no estamos hablando del 2017 todo el tiempo y eso hace una vida. Yo era joven. Incluso tenía más pelo que ahora. Venía el Mundial de Rusia, perdón, de Qatar, 2022, y lanzamos una promoción. La promoción se llamó Promo Paga Dios. Y la Promo Paga Dios era muy simple. Si comprabas un televisor de 65 o 75 pulgadas el 30 del 10, el 30 del 10 es el cumpleaños, el nacimiento de Diego Maradona, y este era el primer Mundial sin Maradona, y Dios es conocido, al menos en nuestro país, Maradona es conocido como Dios en nuestro país. De hecho tiene un logo, la D, el 1, el 0 y la S. Si comprabas un televisor de 65 o 75 pulgadas el día de cumpleaños de Diego, y si 48 días después, el 18 de diciembre, Argentina se coronaba campeón en Qatar, te devolvíamos el dinero. ¿Qué pasó? A ver qué pasó. Va Gonzalo, gana Argentina 3 a 2. Ahí está Montiel, tomando la distancia. Dale cachete, hacelo por favor Montiel. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel Gonzalo, ¡vamos! ¡Montiel al arco! Vendimos un millón de dólares en un día, devolvimos un millón de dólares, y vendimos lo de cuatro meses en un solo día. Entonces, cuando me dicen, hagamos acciones tácticas de venta, yo les podría mostrar esta, que fue muy exitosa, porque de vuelta vendimos en un día lo de cuatro meses habitualmente, porque eran pulgadas muy altas, productos de baja rotación. Y generamos conversaciones, y se imaginarán qué pasó lo que pasó. Pero también me gustaría compartirles esto. ¿Fuera de cerebro de la się? ¡Juera de cerebro de la míla! Lo que sanés $3 Nissan. Y para todos sus creyentes, el séptimo partido, Dios pagó. Nobles, teleoficial del campeón del mundo 2022. Este es un comercial que obviamente habíamos filmado, que lo teníamos listo y que después del penal de Montiel, en el minuto 121, sacamos todas nuestras redes y pautamos en todos los medios. Y que también habla del riesgo. Yo siempre digo, qué bueno, cuando me dicen, qué lindo, tenías un comercial de Argentina campeón del mundo. También debo decir que tengo el de Argentina campeón del mundo en Brasil, que nunca pudo salir a la luz. Y el de Argentina campeón de la Copa América en Chile y en Estados Unidos, que nunca salieron a la luz. Pero que lo tengo, porque teníamos que tenerlo, porque el real time requiere tenerlo. Si uno quiere jugar esta liga, lo tiene que tener. Quizás sea un posteo, quizás sea un comercial, pero no puedo esperar a... Che, nos juntamos mañana temprano y vemos qué hacemos. Porque el momento era ese. Para cerrar, les dije que los aprendizajes eran cinco, o por lo menos lo que les quería compartir eran cinco, pero hay un sexto que es personal. Que las consultoras les llaman habilidades blandas o comportamientos y que tienen que ver efectivamente con cómo te planteas vos, tu profesión y tu vida. Y a mí me gusta llamarlas estas habilidades blandas soñar, visualizar, trabajar. Que para mí resumen lo que a uno le debería correr por las venas para que las cosas trasciendan. Soñar es la capacidad de pensar qué es lo que quiero hacer. Quiero escalar el Aconcagua. Quiero escalar el Himalaya. Eso puede ser un sueño. Y quizás haya ecuatorianos acá y hay una persona que admiro mucho, se llama Millán Ludoña, que dice que si el sueño, el reto que te planteas no te hace temblar las rodillas, no es suficientemente grande para vos. Y la invitación es que soñemos en grande. Yo no voy a soñar, hoy podría que quiero soñar, que quiero cenar una hamburguesa, porque eso lo agarro el auto y voy a McDonald's y la compro. Los sueños tienen que ser grandes y difíciles de alcanzar. Lo segundo es visualizar, que no es magia negra visualizar. Es una técnica que tiene que ver con que yo pueda previvir situaciones y anticiparme a experimentar determinadas situaciones. Voy a escalar el Himalaya de mi sueño. Visualizar sería qué voy a comer la primera noche, cómo me voy a vestir, qué voy a hacer. Y cuento una anécdota futbolística, que es la de Simeone, el técnico del Atlético de Madrid, que hoy acaba de ganar una de las semifinales, la primera rueda de la semifinal de la Champions. Simeone contaba que ante determinados partidos trascendentales, se levantaba a la mañana todo transpirado, todo sudado, y cuando se ponía a pensar que había pasado, porque se había levantado así, él recordaba que había vivido, que había jugado el partido trascendental en la noche anterior. Y eso le permitía vivirlo previamente, saber determinadas situaciones, oportunidades, experiencias, por dónde atacar, por dónde descansar, por dónde ser atacado. Y la visualización es, me presentan una campaña y yo puedo imaginar cómo es ese posteo, pero también puedo imaginar cómo es la respuesta del consumidor, cómo se va a ver el anuncio en vía pública. Es clave la capacidad de visualizar para que las cosas sean mucho más posibles. Y finalmente trabajar, trabajar, quizá lo más importante, porque quiero dar por tierra el concepto de suerte. No existe la suerte. La suerte es trabajar para estar en el momento correcto, en el lugar correcto. Si no, no hay chance. Mucha gente me dijo, che, tuviste mucha suerte con la promo. Y yo digo, sí, suerte, pero yo me animé a jugarla. Yo la probé a la campaña, yo la hice. Digo, y saquemos lo del trabajo. Yo soy un tipo de suerte, soy un tipo afortunado y nunca gané en el casino. ¿Por qué no gané en el casino? Porque no me animo a ir. Entonces lo más importante es trabajar para promover ese espacio, para generar eso. Hace unos días, según un ex arquero de la selección argentina de fútbol, el arquero del Mundial 78, Filiol, le preguntaban, un periodista, en virtud de un homenaje, le decía, Pato, vos sí que tenías suerte en la lotería de los penales. Y Filiol muy inteligentemente le contestó, sí, y ¿sabes qué? Me di cuenta que cuanto más trabajaba y más entrenaba en los penales, más suerte tenía. Hay que laburar. Para ir cerrando, lo que les quiero decir es que vivimos y trabajamos en el mundo de las ideas, así que tenemos que defender nuestras ideas, que tenemos que correr riesgos, y fundamentalmente, como dijo Álvaro Torres, tenemos que intentarlo siempre mil veces. Gracias. Excelente, querido Marcelo. Súper invitados todos, como lo decías, a que vean la película de verdad. Vale la pena. Es supremamente interesante y creo que hay unos insights buenísimos dentro de la película. Por acá estás recibiendo aplausos, comentarios en el interno. Ajá, y vuelvo con la imagen de las redes para si alguien me quiere seguir, ¿no? Sí, para que por favor puedan ver la película, si quieres ahí en el chat, lo podemos compartir. Igual cuando compartamos la grabación también, porque ahí lo están pidiendo, Marcela está diciendo que el link de la película, de verdad, que arriesgados. Tengo acá una pregunta de Matías que te quiere hacer, Matías Puente, pero en este momento va conduciendo, pero quiere que la lea. Pero tengo personas que quieren hacer preguntas en vivo y en directo. Dale, dale, con mucho. Estamos con tiempo. Sí, estamos con el tiempo. Si quieres, no sé, José Luis me había dicho que quería hacer alguna pregunta. Hola, me oyen. Soy José Luis Arrollave. Bueno, soy súper futbolero, amante del fútbol argentino. Entonces, pues obviamente me hiciste salir de una reunión donde estaba un poquito aburrida, Marcelo. Lograste el objetivo de la reunión. Me le volé al jefe. Yo tengo dos preguntas. Bueno, te felicito de verdad, de corazón, por este golazo que metiste. Gracias. Dos preguntas en una y si después ya quisiera hablar más contigo. La primera, si tú hubieras podido visualizar el futuro pensando en que ibas a tener este exitazo, hubieras contratado previamente un equipo súper sólido de generadores de contenido, de community managers, para contener toda esta avalancha y para contestar todas las interacciones que se generaron, todas las conversaciones que se generaron, y te hubiera ido mucho mejor de lo que te fue. Y segundo, yo fui consultor de branding, de estrategias de marcas, hace un buen tiempo. Siempre me enseñaron que la marca debe controlar toda la publicidad. Aquí fue al revés. La publicidad te valorizó la marca, te cambió el foco de la marca, cambió el rumbo y la visión de tu marca. Está increíble que una campaña tan exitosa pueda hablar de la marca por sí sola. O sea, se te salió de control. Esos son como mis comentarios iniciales. Esto creo que genera, esto merece otra reunión para debatir muchas cosas. Te felicito. Gracias, José Luis. Te respondo rápidamente porque veo que hay otras preguntas. ¿Es correcto lo que vos decís respecto de la preparación del equipo de community? Cuando nosotros lanzamos la promoción, teníamos muy poco recorrido. Yo te diría que no teníamos community, no teníamos un manejo de Twitter, no teníamos nada. Creo que sí tuvimos el reflejo de armarlo rápido. Es una compañía local, con un accionista y rápidamente lo hicimos. Si quizá en vez de demorarnos una tarde en resolverlo, hubiéramos hecho un pitch, hubiéramos llamado al área de compras y hubiéramos pedido tres presupuestos y hubiéramos demorado, hubiéramos perdido la ola. Creo que no estábamos preparados, efectivamente no sabíamos que iba a pasar esto, pero sí creo que tuvimos el reflejo de decir, che, acá hay algo y lo tenemos que hacer ya, rápido. Hay que generar un perfil que fue el del gerente y que de forma descontracturada, casi amenazante, responda las cientos de barbaridades que nos decían. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, yo creo que las marcas ya no controlan todos sus mensajes. Yo hace dos noches fui a comer a un restaurante, no me atendieron bien y lo comenté en Instagram. A mí no me controlan y tengo un montón de seguidores. Es relativo, mientras la comunicación sea unidireccional, puedo hacer mi anuncio y decir qué lindo que soy. Ahora, cuando le doy la posibilidad a la gente que opine y demás, está fuera de control. Y ahí lo que puedo hacer es, o me tapo los oídos y digo no lo quiero escuchar, o no atiendo el teléfono, o trato de convencerle a la persona y genera un diálogo. Digo, si yo me equivoco como marca, lo primero que tengo que decir es, mala mía, me equivoco. Y ese tipo que recupero es el mejor embajador. La gente no quiere que, la gente quiere que le solucione el problema. Yo quiero ir a comer a ese restaurante y que me atiendan bien, no quiero que me regalen la comida. Si me dicen, che, estuviste mal, estuvimos mal, reconocemos, pero danos otra oportunidad. Yo diría, qué bueno. Bien, buenísimo. Digo, yo espero eso. La gente espera eso. Entonces, la comunicación para mí, en este fenómeno de redes sociales y digitalización, ya no la manejan las marcas, la maneja la gente. Perfecto. Marcelo, la de Matías. Él decía, desde el punto de vista de marketing, ¿qué hubieran hecho si Argentina no clasificaba? ¿Lo tenían diseñado o verdaderamente no esperaban que esto sucediera así? ¿Y que tenían previsto un plan B? Sí, está muy buena la pregunta porque quizás no se menciona eso. Por ejemplo, yo diría que en todos los escenarios y ante cada partido teníamos el plan A, plan B, plan C. Y de eso también habla el riesgo, ¿no? El riesgo no es vamos viendo, sino ante cada partido íbamos con un determinado contenido, con determinadas preguntas. Yo diría que no teníamos plan A y plan B. Teníamos plan A, plan B, plan C. El plan A era Argentina salía, clasificaba y sacamos una campaña que se llamaba Perdedores de la Promo, que eran situaciones de gente que privilegiaba que Argentina clasifique y ellos haber perdido que les volvamos el dinero. Muy divertida. La sacamos esa misma noche. La segunda opción era Argentina en repechaje. En un momento del partido Argentina quedaba quinta. Eso significaba que iba a jugar 30 días después contra Nueva Zelanda, partido que finalmente juega Uruguay. Y nosotros teníamos preacordado un seguro contra Nueva Zelanda, un seguro con una prima relativamente baja. Yo siempre digo 30 días más de agonía, pero teníamos la promo 30 días más. O sea, era una buena opción. Y la tercera, teníamos un par de contenidos de acompañamiento a la selección. Sí sabíamos que iba a ser un día de luto, que iba a ser un día de duelo, que iba a ser un día muy triste para la Argentina y iba a haber un montón de memes. No solo con Noblex, lo habría con Mascherano, con Messi, con Sampaoli, con el presidente de la AFA, con Coca-Cola, con Adidas, con Quilmes, con muchos de los sponsors que también estaban haciendo algunas acciones. Y nosotros teníamos la conciencia de que habíamos sido hinchas incondicionales. Y si no hubiera seguido, hubiéramos seguido alentando. Yo descreo de la reputación final de la marca. De esto de, si no clasificábamos, nos fundíamos. Imposible. Es una compañía que hoy factura 2.000 millones de dólares. Más allá de que teníamos un seguro, ¿no? Podría haber afectado, pero si uno trabaja... Hay situaciones muy extremas de marcas, no quiero hacer mención a una marca específica, de marcas de fat food, que en sus restaurantes ha muerto gente por la comida. Y vos decís, bueno, después esto van a cerrar, van a fundir. No, se trabaja. Se trabaja y se mejora. Un auto que falla y que por culpa de ese freno la gente se accidenta. Yo podía haber afectado en parte la reputación, pero nada grave. Todo se podía cambiar. Y sí teníamos un plan de, bueno, si Argentina lo clasificaba, teníamos contenido para sacar. Ok, perfecto. Carolina Moreno tiene una pregunta, pero estás aquí, Carolina. No sé si quieres hacerla o quieres que la lea. Sí, estoy acá. Hola, Marcelo. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Marcelo, quiero que me ayudes con un consejo para presentar internamente este tipo de ideas en las que no hay como un presupuesto tan cerrado, un tope de presupuesto. Ya sabes que internamente cada vez que uno presenta una idea siempre es, ¿pero cuánto me va a costar? ¿Cuál será el retorno? Y en este tipo de ideas que son tan arriesgadas, ese escenario no está tan claro. Sí. Esta idea responde a un brief, ¿no? Por ahí esa parte la omití por una cuestión de tiempo. Esta idea responde a un brief que era, nosotros, la marca Noblex en ese momento era muy fuerte en 32 y 39 pulgadas, llamémosle un televisor estándar. En ese momento, en la Argentina por lo menos, se empezaban a haber penetración de altas pulgadas. 49, 50, 55. Nuestra marca era invisible en esas pulgadas. ¿Qué quiero decir? Era, cuando la gente decidía comprarse un 50 pulgadas, compraba Samsung, el Gio, Sony o Philips. Porque le costaba más, porque se sentía más cómoda, porque decía, no, ya que voy a invertir en una alta pulgada, voy a comprar una marca internacional. Entonces, la forma de nosotros meternos en esa categoría fue diciéndole, nosotros también tenemos 50 pulgadas y nosotros ponemos esto en promoción y te damos la chance de participar, pero no con el de 32 pulgadas. Era comprando el de 50, el que nos costaba vender. Entonces, creo que el gran logro que tuvimos es, pusimos en juego algo que realmente no vendíamos y la gente lo compró. Lo compró porque cuando compraba pensaba que tenía un boleto de lotería de X porcentaje de chance, de ahorrárselo. Lo mismo pasó ahora en el Mundial de Catar. La gente cuando compró, lo compra pensando, es genial esto. La probabilidad argentina campeón en Catar era el 22%. O sea, yo pagué una prima del 22%. El siniestro, el siniestro es choqué, el siniestro argentina campeón era el 22%. Y nosotros corrimos sin investigación en la calle y la gente decía, tenía el 50% argentina de salida de campeón. O sea, el percibido era 50, el real era 22. O sea, la gente compraba pensando que tenía la mitad de chance de recuperar el dinero. Eso te responde a, primero, a por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque necesitamos mover esa categoría. Ahora, la venta interna es un proceso, Carolina. Es largo, es tedioso, es desgastante y no amerita que lo cuente acá. Pero me requirió muchas idas y vueltas internamente. Muchas, muchísimas, muchísimas. E hice un montón de cosas que a veces me planteo si estuvieron bien o mal para poder sacarlas. Pero yo confiaba en la idea. Y, bueno, de vuelta, nosotros compramos y vendemos ideas. Entonces, sí, es lo único que nos puede diferenciar. Una marca local de televisores. Si yo digo que tengo tecnología, estoy fregado. Hay 100 delante mío. 100. Si no me diferencio por algo, estoy fregado. Clarísimo. Mil gracias. Bueno, Sebastián Montero, hoy tienes la manito levantada hace rato. Hola, Seba. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Te felicito. Me parece genial. La verdad, me conecté. Nunca me conecto a estos. Ahora me conecté. Y qué bueno. Qué bueno que te escucho. Hablas de Millán Ludeña. Lo conozco mucho. Es mi amigo, amigo de la casa, amigo de la compañía. Nos ha dado muchas charlas. Y, pues, me encantó los últimos temas. Y te agradezco por eso. Tengo dos preguntas. Perdón, Seba. Estoy escribiendo mi segundo libro. Y lo he invitado a Millán. Y me ha pasado. No digas. Va a tener una participación en mi libro. Ah, espectacular. Sí, genial. Genial. Lo vimos primero en un foro de gerentes y luego lo llevé. Estuvo con toda mi fuerza de ventas a nivel nacional. Es genial, Millán. Y, bueno, lo extraño. No lo he visto hace rato. Así que, salúdalo. Igual lo escribiré. Mira. Y hay dos cosas. Nosotros somos una compañía ecuatoriana. Tenemos participación regional. Una compañía muy parecida a la nuestra es Arcor. Pero Arcor, obviamente, en Argentina, Brasil, Sudamérica es muy fuerte. Nosotros somos una empresa de dulces. Somos una casa de marcas, digamos. Somos muchas marcas. La pregunta que te hago es, ¿qué rol? Y por ahí vi que hace una pregunta parecida. ¿Qué rol juega la agencia creativa aquí, por un lado? Y, por otro lado, ¿cómo estás manejando? ¿Cómo manejabas? ¿Cómo el día de hoy, que hay una dinámica tan movida cuanto a perfiles de mercadeo? Nosotros estamos en un proceso de regionalización del equipo de mercadeo. ¿Cómo ustedes, tu estructura de mercadeo a nivel de ejecución de todos estos temas que vienen en la parte previa a todo lo que pasó? Porque, posteriormente, ya hablaste un poco más. Pero esta parte previa, donde existe un trabajo importante, asumo yo, con la agencia. Si es que hay o si es que no hay, quisiera que me lo cuentes un poco más. ¿Y cómo están ustedes manejando este asunto ahora que las agencias grandes, y las grandes agencias de estas le están perdiendo un montón de peso, porque están muy desconectadas con este consumidor local, por una visión a veces muy mundial? Nosotros hemos tenido decepciones de importancia al respecto, pero sí estamos en un proceso y me encantaría entender cómo lo manejaron en su momento y qué comentario tienes tú respecto a eso. Está muy bien. Lo primero que debo decirte es que nosotros trabajamos con agencias argentinas independientes. Argencias. Yo diría medianas grandes, argentinas independientes. Y tiene una razón de ser. Primero, porque la flexibilidad, el costo, el entendimiento, adhiere mejor a lo que nosotros hacemos. Después, para mí, hay una cuestión física respecto de la creatividad. Es, cuanto más global es la marca, más lavado es su mensaje. Por una razón obvia. Hay un comercial de perfume, no importa cuál, ¿eh? Un comercial de perfume, tipo en un caballo que sube una escalera y que saca de una túnica un perfume. Buenísimo. Está bien. Filmaron un comercial para todo el mundo. Ahora, acá en la Argentina, el tipo que vive en la Patagonia, le importa nada eso. No sabe de qué está hablando. No lo registra. No le pasó. No sabe qué es. No lo toca en la vena. No le pasa nada. Y eso es lo grave. Entonces, cuanto más internacional es tu mensaje, más lavado es. Ahora, si yo le hago un posteo exclusivo al tipo que, no sé, ayer fui a la cancha de Boca. Y a todos los hinchas de Boca les hago una referencia de no sé qué, cuándo, el gol, no sé cuánto. El tipo conecta porque lo tiene vivido, está cerca. Entonces, obvio que eso es más caro. Pero nosotros elegimos agencias locales, independientes y no multinacionales porque creemos que nos da una gimnasia y una velocidad distinta a una internacional. Y lo otro es que le damos libertad a la agencia. Y en este caso, y perdóname que te interrumpo un momento, pero ¿qué tanto crédito le das en este proceso a la agencia creativa? Muchísimo. Todo. O sea, ellos te apoyaron mucho en este proceso. Obviamente, tú fuiste el vehículo en el cual al final logró la ejecución. Pero la idea inicial nace de ahí. La idea es de la agencia. La idea de la agencia es clave. De hecho, es de un creativo, del dueño de la agencia, que me dice, me llama por teléfono y me dice, tengo la idea, te quiero ir a ver ya. Le digo, bueno, vení el viernes. No, 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 ahora. Le digo, no puedo. No, ahora. Voy ahora porque te la quiero contar. Yo me vuelvo loco. Hago todo el proceso. Elijo el producto. Hablo para contratar el seguro. Lo voy a contar rápidamente cómo fue el proceso de aprobación. Tenemos un minuto, Claudia, ¿no? Sí, no, no. Tranquilo, dale. Todavía no hay problema. Gracias, Claudia. A mí me traen la idea. A mí me encanta. La empiezo a construir con el gerente de productos, el gerente de ventas. Empiezo a decir, che, está buena. Sí, mirá, para el 50 pulgadas. Vamos a poner tal stock. Este sería el Key Visual. Bueno, es bases y condiciones. Dónde registrarse. Cómo es el control. Digo, porque hay una cosa. Es el control. Cómo puedo hacer para que dentro de 60 días alguien no me reclame algo y yo sea efectivamente que lo haya comprado. O sea, es un proceso bastante largo. Se lo envío a mi jefe. Crick, crick, crick. Nada. A los dos días le digo, Ulanito, tengo este tema. Es importante. El deadline es nada. A los tres días de vuelta, nada. Nada. Yo sé lo que significa eso. Es no me jodas. No me jodas. Era, no me hinches, ¿no? Y hay gerente de productos, lo copio en el mail y hay gerente que era producto. Creo que nunca leyó el mail. Entonces, el creativo, me llama y me dice, dale, no era que tenías que hacer, querías hacer la idea. Dale, dale. Me mete mucha presión. Y yo le digo, lo que pasa es que no me dan bola. No, bueno, pero la tenemos que hacer. Le digo, tengo todo armado, pero necesito el ok de la compañía, ¿viste? Entonces, se me ocurre algo, que es esto que voy a contar ahora, que siempre lo niego, pero que lo voy a contar. Le digo al creativo que tiene acceso al CEO de la compañía, porque lo conoce, es una compañía chica. Le digo, mira, hace una cosa, mándale un chat a nuestro CEO, que está en China ahora, viene el fin de semana para tener una reunión en China, pero el lunes ya está acá, diciéndole que presentaste una idea para la selección, nosotros somos sponsors de la selección, y que no te estamos dando bola. Me dice, no, pero se va a enojar con vos. No te preocupes, no te preocupes, vos mandarle el mail. De hecho, me manda el mail, me dice, ¿te parece este texto? Entonces, me manda el mail, un chat, ¿no? Le dice, querido tal, vos sabés que presenté una idea, estoy un poco preocupado, porque la idea está buena, a Marcelo le gusta, pero no me están dando bola, no me ayudás. Obviamente, a los dos minutos, teléfono rojo, el CEO diciendo, no puede ser, que nada, nada, lunes a las nueve de la mañana, lo quiero todos ahí para ver este tema. Yo, viste, guau, guau, guau. Lunes nueve de la mañana, reunión, yo me senté en el fondo, cuentan un poco la idea, el CEO dice, no, pero está buenísima, ¿por qué no le dan respuesta? Y se acomodaron los soldados, todos dijeron, sí, güey, sí, dale, vamos para adelante, vamos para adelante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces hay que sacrificarse para que las cosas sucedan, y lo digo en carne propia, porque muchas veces me dijeron, che, pero seguramente el CEO dijo, ¿por qué Marcelo no dio bola? Me importa tres carajos, no me importa, si la idea salió, no me importa, que pienses, digo, a mí me importa que haya salido. Entonces, cuando digo, y para ahí mil veces me planteé si esto estaba éticamente bien o no, porque alguien podría decir, ¿por qué lo hiciste así? ¿viste? pero yo creo que si sale, sale, si tengo que hacer algo para que salga, tengo que hacer algo. Por eso digo, cuando Carolina me preguntaba, yo decía, tengo que arbitrar los medios para eso. ¿Vieron cuando decía la suerte no existe, hay que trabajar? Hay una historia acá en la Argentina de un tipo que quería trabajar en un hipermercado, perdón, que quería trabajar en una multinacional y sabía que el presidente, el CEO de ese hipermercado, perdón, de esa multinacional, todos los sábados iba al hipermercado a hacer las compras con la mujer y vestido de tenis porque gustaba jugar al tenis. Entonces, este iba todos los sábados vestido de tenis a hacer las compras hasta que un día se lo encontró, changuito con changuito. Le decía, ¿cómo andás? ¿Te acordás de mí que estuvimos en el foro de no sé cuánto? Sí. ¿Jugás tenis? Sí. Amigo, hoy el tipo es director de esa compañía. Entonces, lo que quiero decir es hay que laburarlo, hay que laburarlo. ¿Qué tengo que hacer? Averiguar si a Claudia le gustan los habanos o el whisky. Bueno, ¿qué puedo hacer? Hay que laburarlo. Sí, está bueno eso. No, no. Y creo que es un baño importante de humildad de tu lado obviamente aceptar esa... Porque la idea, idea hay miles y idea, como decía Warren Buffett, por la idea te pago un dólar por la ejecución un millón y tú fuiste el que ejecutaste el proceso al final que llevó a esto. Así que, no, buenísimo, me ha encantado, te voy a escribir porque me encantaría cruzar un par de ideas. Así que, gracias por su tiempo y nos vemos. Saludos a la comunidad de colegas. Gracias. Bueno, y hay una última pregunta, querido Marcelo, de Luis Nogaro. No sé, Luis, si tú quieras hacerla o quieres que la lea. Y más o menos se respondió recién. Está bastante vinculada la respuesta recién y nada, felicitarte, Marcelo. Gracias, Luis. Nada, creo que nos conocemos hace un tiempo, ahora estoy acá en México, pero nada, felicitarte y seguí el caso y lo viví en carne propia, así que nada, excelente. O sea, compraste el televisor, Luis, ¿sí? Compré el televisor, sí, después también fui a catar, todo. Era, la vi bastante bien, pero no, fue respondida recién, la verdad que fue bastante resumida mi pregunta, pero el concepto fue respondido recién. gracias. Perfecto, sí, hablabas ahí de la agencia creativa y yo también creo ahí que lo bueno es tener un partner, ¿no? Que esa agencia también sea un partner tuyo, porque mira, obviamente, cómo lo lograste, como dices tú, tuviste ese apoyo de parte de ellos también. Sí, perdón, Claudia, y esto que para mí es sumamente importante y lo fui aprendiendo con el tiempo, digo, no, 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 yo era de los que venía a la agencia y cuando empezaban a contarme, le decían, no, no, pará, pará, yo quiero que el camión entre por la derecha y el tipo se baje y yo le quería hacer la comunicación, ¿viste? Y eso es terrible, entonces, si yo llamo al médico, yo no le digo al médico que me oculte acá, me ponga, me haga tal estudio, yo voy al médico y me entrego y acá con la agencia es clave que yo le dé lugar, si no le doy lugar y no lo dejo volar y demás, hagamos un problema brainstorming nosotros con el equipo de marketing, obvio que la calidad de las ideas de mi equipo de marketing y mío son 6 puntos, 4 puntos y el de la agencia son 10, estamos hablando de la agencia, la de la promo esta, de la promo Pagadios es GATT, GATT salió mejor agencia global en Cannes, en la última edición de Cannes, estamos hablando de primera, entonces digo, obviamente que las ideas se garpan, ¿no? Sí. Y hay calidad de ideas, eso también la otra, no es lo mismo 20% off que una super idea. De acuerdo, bueno, no sé, yo creo que ya no tenemos más preguntas en el chat, si alguien quiere hacer una pregunta final, no, bueno, perfecto, Marcelo, nos pasamos unos minutos, pero mil gracias, de verdad, excelente presentación, trabajo, creo que todos quedamos con eso definitivamente hay que arriesgarse, hay que creer, como dices tú, hay que llevar esa bandera y creer, Carolina lo mencionaba, a veces no es fácil venderla al interior y lograrlo, pero no es imposible como tú no lo has mostrado, así que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, vamos a, aquí te están dando las gracias, agradeciendo, Marcelo, vamos a compartir la grabación para los que quieran repasar algo y obviamente el link de la película para que por favor la vean porque vale la pena, muchas gracias a todos, feliz noche, gracias, gracias a todos por la sentencia, nos vemos en LinkedIn, gracias, gracias,